hola qué tal amigos de youtube la lucha por la clasificación a los cuartos al final del torneo en chess rapid yo es rapid estaba bastante parejo como podemos ver aquí en la tabla de clasificaciones los puestos 7 y 8 de cara a la última ronda que es la que vamos a ver a continuación estaba disputando estaban disputándose entre un hueso con 8 puntos lenier domínguez con siete y medio empatado también hay con alguien con siete y medio y maxim bacher la graf con siete puntos esos cuatro se van a disputar los últimos dos puestos de clasificación ya que del 1 al 6 ya estaban clasificados no había forma de que perdieran su posición ya teníamos ahí a bladislav arte magnus carlsen león a la libreza virus ya ya en cristo duda y shakran mamiar of clasificados a los cuartos de final y en esta partida lenier domínguez se iba a enfrentar ni más ni menos que a uno de los contendientes por el pase a la siguiente ronda maxim bacher la graf aunque lenier tenía un poco más de comunidad de cara a esta última ronda ya que tenía medio punto más que maxim e incluso de acuerdo dependiendo no de los resultados que pudieran darse en las otras partidas igual y hasta las tablas le permitían la clasificación aunque maxim iba de blancas mientras que el lenier de negras pues no le va a tener para nada sencilla no como ya lo saben el ritmo de juego es 15 más 10 y vamos a ver qué pasó abre con el 4 aquí maxim es 5 de lenier domínguez caballo f3 tocando el peón y caballo f6 tenemos la defensa petrov opta por la variante con de 4 aquí maxim y cuál es la idea del blanco en caso de que el negro comer de 4 pues la intención es jugar con el 5 echa de ese caballo de su fuerte o casi en f6 y caballo de 4 sería la jugada teórica fíjense que jugar con caballo en de 5 que parece que está un poco mejor centralizado y menos expuesto al ataque el problema de caballo de 5 es que tras la captura en de 4 estamos obstaculizando el golpe central con de 5 que si se puede tras la jugada caballo de 4 por ejemplo de 4 a por de 4 tocando el caballo seguiría de 5 sosteniendo ese caballo y en caso de la captura el paso simplemente podemos recapturar de caballo con la posición ligeramente mejor para el blanco sin embargo tras de 4 la mejor jugada es caballo por el 4 tal y como jugó lenier domínguez alfil de 3 tocando el caballo y de 5 sosteniendo el caballo por el 5 y caballo de 7 luchando contra el fuerte caballo centralizado caballo c3 máxima hace lo mismo y además amenaza la captura en de 5 así que lenier simplemente a comencé 3 doblando los peones ve por c3 y caballo por el 5 y es a cambiar piezas por ahí de por el 5 alfil c5 saca su alfil en roque corta en roque corto y dama h5 tocando en h7 y fíjense que aquí hay que poner mucha atención no puedes jugar cualquier cosa aquí para defender el plan por ejemplo si no pones atención y juegas h6 ya h6 sería un error grave por parte del negro porque permite la jugada alfil por h6 y 3 g por h dama por h6 se sigue amenazando mate en h7 piense que se intenta salvo como torre 8 si sigue sin poner atención que aparentemente te das la casilla en f8 de escape al rey permite es un mate en 4 aquí tras alfil h7 ja que fíjense qué patrón de mate tan bueno única rey h8 y 3 alfil g6 ja que a la descubierta hay que quitar el rey a g8 otra vez única y tras dama h7 rey f8 daba por f7 mate así que tras daba por h6 la mejor jugada es f5 que permite la captura en f6 se sigue amenazando mate en h7 única torre por f6 o igual también si única no torre por f6 para habilitar la casilla en f8 fíjense que da vapor pues permite el mate por f6 para que rey f8 y torre a e1 fíjense que es importante traer la torre de a e1 y no la df porque tenemos que mantener el punto en f2 defendido sin permitir que nos metan alfil por f2 por ejemplo alfil g4 sacando pieza sería alfil g6 quitándole la última casilla de escape al rey amenazando dama h8 mate así que el negro no le queda más que comer en g6 y tras dama por g6 el blanco tiene dos peones y la torre contra los dos alfiles del negro pero lo más importante es que el rey en f8 está muy expuesto al ataque del blanco bueno pues aquí en la partida por ese motivo lineal juega la correcta g6 bloquea de esta forma la amenaza sobre h7 además tocando la dama dama h6 que se quiere mantener ahí sobre en la presión sobre ese rey negro torre 8 fíjense que este torre 8 además de tocar el peón en e5 habilita la casilla en f8 para el alfil y a expulsar la dama de h6 alfil g5 toca la dama en d8 y alfil f8 buena jugada prácticamente forza el cambio de damas ya que en caso de que maxim quiera declinar el cambio por ejemplo con dama h4 que quiera mantener las damas en el tablero el negro puede jugar con alfil e7 incrementando la presión sobre g5 y forzando y ahora sí el cambio de alfiles en la parte de atrás alfil f8 maxim decidió comer en d8 lenier comen h6 y alfil por c7 aparentemente aquí el negro tiene peón de menos y parece que algo calculó mal lenier pero tiene todo bajo control juega alfil f5 simplemente y sabe que estos peones en la columna c son muy débiles y en cualquier momento se va a caer por lo menos 1 torre b1 de maxim y qué pasa si hubiera comida en f5 sí que era posible comer en f5 pero tras que por f5 y por ejemplo torre de 1 se puede jugar con torre c8 tocando el alfil por ejemplo alfil de 6 y torre por c3 en caso de torre por de 5 se cae el peón en c2 así que en la parte atrás alfil f5 maxim decide jugar con torre b1 lenier ya cambia aquí alfiles se puede 3 y torre c8 tocando el alfil en c7 juega alfil de 6 maxim no puede jugar con torre por b7 aparentemente rector por b7 parece que gana un peón porque permite la jugada torre 7 ahora ese alfil está clavado no puedes quitar el alfil pierdes pieza no por perder la torre no si quites el alfil por eso juega alfil de 6 aquí maxim b6 ahora si se amenazaba comer m7 así que evita esa captura torre 5 tocando en de 5 desde que se intentan como torre de 3 contra con alfil de 2 el negro recupera el peón de todas formas hay presión sobre ese 3 hay presión sobre 5 así que no tienes alfil b4 porque se te cae el peón en el 5 la torre no puede venir a c1 por el alfil y prácticamente hacer en ese peón o contra c4 igual tienes de por c bueno pues torre de 5 de maxim decide defenderse de forma activa torre por de lenier torre por de 5 y torre de 8 importante jugada clavando ese alfil de d6 y prácticamente ahora sí que confinando esa torre a mantenerse en la columna de él f4 y alfil f8 tomando ventaja la clava en caso del filtro de 8 pues torre por de 5 rey f2 máximo aprovecha para acercar su rey torre c6 incrementando la presión sobre la pieza clavada rey e3 acerca a su rey incluso más ya recupera su peón aquí lenier tras los cambios y torre c1 para intentar entrar en la séptima jaque rey de 2 y rey f8 por su parte lenier acerca a su rey a la acción g3 b5 jaque rey g7 d4 torre a 6 tocando ahí en a2 d5 que parece que maxim quiere contrajuego con su plan de de lenier no se cree nada simplemente se come se plana 2 3 y torre a 1 piense que comer aquí en h2 permite la jugada de 6 aquí de el blanco no por ejemplo no sé qué puedas hacer porque fíjense que el rey está controlando la casilla en dedos lo que impide que la torre para venir a a parar el peón o por ejemplo si intentas b4 para intentar desviar al rey de la defensa de la casilla en dedos puedes jugar simplemente rey de 3 manteniendo control de la casilla y por ejemplo si torre h1 para dar un jaque por detrás simplemente puedes jugar rey de 2 y aquí el blanco va a ganar está a punto ya de coronar se viene de 7 de 8 y prácticamente ya se acaba la partida por ese motivo es que tras rey c3 lenier juega con torre a 1 para venir a parar el peón de de por detrás rey de 4 jaque rey de 5 de 4 torre b8 tocando el peón y a 5 sosteniendo torre b5 y metiendo presión sobre el peón a 5 y torre de 2 de lenier piense que se intentaron como torre a 1 para defender el peón el blanco simplemente puede jugar con rey de 6 para meter un rey c7 y apoyar el avance del peón de de torre a 1 no aporta absolutamente nada al negro ya que los peones no pueden avanzar de todas formas no puedes avanzar el peón porque simplemente torre por y si avanza es el de a torre por b4 así que por ese motivo lenier juega con torre de 2 espera mantiene presión sobre el peón de de y toque el plan h2 fue a de 6 otra vez comer en h2 es muy arriesgado perdón tras de 6 de del blanco comer en h2 es muy arriesgado ya que tras de 7 tendría que encontrar jugadas únicas para lograr las tablas fíjense que torre de 2 ya no se puede por torre de 5 obstruyendo la influencia de la torre negra a través de la columna de y el peón corona ya es imposible ya de evitar la coronación del peón así que tras de 7 única jugada para hacer tablas torre h5 rey de 6 y comer en b5 permites la coronación del de 8 y juegas b3 con suficiente contrajuego con este peón pasado debe y son unas tablas por ahí bueno pues tras de 6 venía juega con h5 no se arriesga juega de forma más segura con h5 torre por a5 b3 torre de 5 y el peón llega hasta b2 h3 para intentar romper con g4 rey g8 simplemente esperando ya que rey g7 y g4 peón por peón por se cambian para el peón es más torre 2 rey de 5 empieza a dar jaques por ahí linear para incomodar al rey jaque rey de 7 torre de 2 manteniendo presión sobre el peón evitando que el rey para venir a d8 rey de 7 para seguir avanzando el peón le mete un jaque molesto para forzar al rey a la columna e pero ahora si el rey se viene de 8 y a la siguiente quiere meter d7 torre de 2 manteniendo presión sobre el peón pasado d7 para evitar la captura y avanzar el peón un poco más torre c2 evitando que el rey se pueda venir por c7 torre de 6 torre de 2 manteniendo presión sobre el peón f5 se cambian otro par de peones más torre c2 y f6 que aquí que parece un poco molesto pero buena jugada de linier rey g6 manteniendo presión sobre el peón en f6 torre b3 y ya simplemente se come el peón este torre de 3 es para meter un torre aquí y escudar al re al el avance del peón o venirse con ese peón y re 8 ahora sí que amenaza coronar sí que le mete un jaque primero lenier rey f8 y torre de 2 ahora sí tocando el plan le da un jaque primero en b6 forzando al rey a irse una casilla un poco menos cómoda y para que no haya en ningún momento mates del pasillo no vemos que los reyes están frente a frente en algún momento puede haber un torre h8 hay mate a traer en la octava no así que reyes 5 reyes 7 efe 5 busca contrajuego por su parte de leer con el peón de efe y aquí torre por dos jugada de atracción piense que torre por no se puede porque te meten a una dama así que trastor por de 2 lenier calcula que torre por de 7 transpone a un final de tablas teóricas tras rey por de 7 y f4 fíjense que el rey en e5 está perfectamente ubicado restringiendo la acción del rey blanco para apoyar a la torre en la captura del peón de f4 torre 2 jaque por eso maxim busca inducir un error de lenier dando el jaque primero para ver si descoloca el rey permitiendo ya la victoria del blanco por ejemplo aquí sí no sé si lenier fue algo alguna algún error bastante grave como rey f6 permite al blanco la victoria tras rey de 6 ahora no puedes avanzar el tiempo por torre f2 y pierdes el peón no hay forma de que el rey negro pueda defender ese peón así que por ejemplo rey f5 el blanco puede jugar con rey de 5 y contra rey g4 rey 4 f3 torre f2 y se cae el peón igualmente aquí tras rey de 5 en caso de que el negro juegue con f3 simplemente torre f2 contra rey f4 rey de 4 si juegas con rey g3 el rey entra por e3 y se cae el peón por ejemplo rey g3 rey 3 el peón se cae piense que se intenta también otra cosa aquí lenier en vez del jaque por ejemplo no sé si intenta rey de 7 por ejemplo para intentar rodear el peón simplemente puede jugar f3 aquí lenier domínguez manteniendo la oposición y es muy difícil para el rey blanco rodear el peón por la restricción eficaz del rey en e5 por ejemplo rey f7 para venirse de esta forma puede jugar con rey 4 para un rey de 3 y apoyar el avance del peón por ejemplo rey g6 rey 3 rey h5 f2 torre b1 y rey 2 ya logrando las tablas por ejemplo si das un jaque no pasa nada simplemente rey de 3 sigo amenazando coronar y contra torre b1 rey e2 y así pueden ver las tablas claras tras torre 2 lenier afina no puede rey f6 juega rey de 4 aprovecha este jaque para acercar su rey y apoyar el avance del peón rey de 6 f3 ganancia de tiempo sobre la torre torre a 2 y rey 3 ya se viene el avance f2 y ya le permite las tablas prácticamente el rey 5 f2 torre a 1 rey 2 rey 4 corona dama torre por y rey por y también en tablas bien ahora sí vamos a ver cómo queda la clasificación después de las 15 rondas vemos ahí que los dos que se terminan colando al final de cuentas son wesley so que quien ganó su partida e incluso escaló hasta la posición número 5 y estas tablas le permiten a lenier clasificar los cuartos de final del enches yo es rápido gracias al criterio de desempate de más victorias el primer criterio de desempate es encuentro directo pero en el encuentro directo entre anish giri con 8 puntos y lenier con 8 también hicieron tablas así que el número de victorias que fueron más las de lenier le dieron el pase a la siguiente ronda y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el vídeo dejen sus comentarios hasta la próxima